El Gobierno de la Ciudad de México presenta portal de datos abiertos. El calendario propuesto por el Gobierno capitalino es ignorado por despachadores de gasolineras. El Gobierno de la Ciudad de México investigará ordeña de vehículos oficiales en distintas dependencias. El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprueba financiamiento para seis partidos capitalinos por 435 millones de pesos. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señala que el nuevo sabotaje aducto en Tuxpan, Azcapotzalco, no afectará a distribución. Reportan desaparición de 99 millones de pesos para el trole bici. La Ciudad de México rehabilita trenes del metro, camiones RTP y trolebus.